Hola my hunters, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva investigación y a un nuevo easter egg en Red Dead Redemption 2 Antes de empezar tengo que decir que este easter egg me llama mucho la atención por las conexiones que tiene con la expansión que salió ya hace tiempo para Red Dead Redemption 1 En este podíamos encontrar varias cosas interesantes y podíamos vivir básicamente en un mundo paralelo, en un universo paralelo a Red Dead Redemption 1 normal Y estoy hablando de Red Dead Redemption 2 Undead Nudemare Este juego realmente lo que consta es del modo zombies básicamente de Red Dead Redemption 1 Y bueno no voy a hacerles spoiler ni nada de ese juego sino nada más decir de que básicamente es el modo zombies del Red Dead Redemption En ese juego podemos conocer a una diosa azteca mexicana que va apareciendo en momentos de juego con John Marston En sus apariciones esporádicas y muy sutiles una forma de decirle a John que va por buen camino es que pues la avisa básicamente Y así puede John Marston emacipar o acabar con el tema zombie ¿verdad? A esta muchacha que se llama Ayateol se le considera como la diosa de la bruma y la neblina asociada con la vanidad y la fama Tengo que decir que las conexiones con la cultura azteca en Red Dead Redemption 1 y ahora en Red Dead Redemption 2 no son coincidencia Ya que en Grand Theft Auto San Andreas e incluso en Grand Theft Auto 5 habían conexiones muy importantes con el tema y cultura azteca Para relacionar simbologías y para entablar incluso misterios e easter eggs dentro de sus juegos Otra conexión interesante es de que Ayateol también está conectada con el hombre extraño Ya que los dios representan dioses nada más que en universos diferentes Habiendo dicho esto comencemos con el easter egg Bueno lo primero que tengo que recalcar es de que vamos a tener que encontrar varias ubicaciones para encontrar los escritos de los aztecas Que vamos a poder encontrar en la zona de Blackwater En la pantalla van a estar viendo cada una de las escrituras en las diferentes zonas En las que vamos a poder también encontrar sus ubicaciones que bueno respectivamente van a aparecer en el mapa del juego De paso y de primera impresión sabemos de que son escrituras mexicanas o de cultura azteca más que todo No los podemos confundir con mayas porque con una simple búsqueda vamos a poder ver de que se refiere a un calendario azteca con sus respectivos dioses Una vez hayamos conseguido todos en su totalidad de cada uno de los escritos que se encuentran en Blackwater No hay nada que nos llame la atención sino más bien de que había algo que no podíamos resolver y que hasta ahora se resolvió Y se trata de que si le damos una simbología y buscamos en un modo de guía de los meses o los años que representa esta cultura azteca a estos números Vamos a saber de que los números respectivos solo son 1, 2, 3, 4 y 5 Solamente llegan hasta ahí Pues si le asignamos cada uno de los números a los dibujos Vemos de que se escribe una serie de números bastante grande Si esta serie de números la metemos en la página Polyvius Square Cipher o The Cipher O sea cifrador o descifrador Vamos a ver que nos va a dar un texto bastante interesante Y dice lo siguiente Blessed are the peacemakers Ayauteol Con su traducción al español Bienaventurados los pacificadores de Ayauteol Eso es muy interesante y está conectando los misterios muy concisos Tengo que decir de que en este momento esta investigación está en completo desarrollo Y realmente pienso yo personalmente de que este misterio es más grande de lo que parece Y no solamente es una simple referencia al modo zombies de Red Dead Redemption 1 Les recomiendo un video que yo subí hace algunos meses Sobre Ayauteol y las culturas mexicanas en el mundo de Rockstar Games Para entender un poco más de lo que hablo Y por qué pienso que es más grande de lo que parece Las personas de Saint Denis tienen diálogos muy interesantes Y que también me llamaron mucho la atención Ya que algunos son mexicanos claramente y son inmigrantes Y tienen un aspecto muy curioso Además de que tengo que destacar de que hay varias mujeres que están llorando En la zona de Blackwater Y además hay unos diálogos que encontré en esta zona también Que me llaman mucho la atención ya que hacen referencia de que algo pasa en Blackwater Y que no es normal Le tienen miedo a algo desconocido y encima tienen algún tipo de misterio en sus diálogos Así que estaré investigando esto mismo para poder dar con el yacimiento de este misterio En la zona de Blackwater La máscara del modo zombies de Red Dead Redemption 1 La podemos encontrar en una tienda en Saint Denis Lo que me hace pensar es de que voy a buscar también pistas a Saint Denis Para entender un poco más de todo esto y por qué esa máscara está ahí Buscarle el trasfondo a esa máscara y empezar a hacer las conexiones tanto con Hayauteol Con Blackwater y con las otras conexiones de los temas culturales de los aztecas en Red Dead Redemption Pero bueno muchachos espero que les haya gustado muchísimo Creo que es todo lo que tengo por el día de hoy Sin nada más que decir me despido Ya saben que las redes sociales están en la descripción Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!